Amigos, estamos compartiendo con ustedes una grata noticia para el sector turismo en Medellín, en el Valle de Aburrá y en Antioquia. Alejandro Arias, el Secretario de Desarrollo Económico, nos quiere contar las buenas nuevas para el sector de turismo aquí en el marco de lanzamiento de la Feria de las Flores. Bienvenido, Octavio Prensa. Octavio, a todos los que nos ven por este excelente medio de comunicación. Desde la Alcaldía de Medellín venimos avanzando positivamente en la reactivación económica del sector turístico. Lo más importante para proteger esa oferta es estimular la demanda, que muchas ciudades, que muchos ciudadanos pasen por Medellín. Por eso hemos conectado a Medellín con más de siete destinos internacionales de manera directa, promocionando la ciudad, eventos de gran magnitud turística como fue Colombia Moda, hoy anunciando Feria de Flores. Todo eso con un propósito de seguir teniendo una ocupación hotelera superior al 60% en la ciudad. Pero sabemos que es una recuperación lenta, progresiva y que tenemos que seguir aliviando el bolsillo de todos los empresarios del sector turístico. Y por eso hace poco radicamos y ya lo socializamos con el Consejo, un programa de reactivación económica para ellos, donde entregaremos unos estímulos tributarios, unas reducciones en industria y comercio y en el impuesto predial para que podamos alivinar su caja, ayudar a la reactivación económica y que ellos, que han sido los líderes de este proceso, pues sigamos protegiendo empleos y recuperando los que perdimos durante la pandemia. El sector turismo a través de ANATO, que es la que reúne las agencias de viajes aquí en Antioquia, se ha mostrado muy agradecido porque ustedes no solamente ahora, sino desde el comienzo de la pandemia han estado pendientes de ayudarle a este sector tan importante en la industria y en la economía, no solamente en Antioquia sino en el país. Entonces ellos han resaltado la labor de la alcaldía en ese apoyo que han brindado ustedes al sector turismo. ANATO, COTELCO, Asobares, FEDECOM, Asoeventos, Tour Gastronómico, todas las agremiaciones de hostales de las 70, absolutamente todos venimos trabajando articuladamente para seguir avanzando positivamente en la reactivación económica en Medellín. Y Alejandro Arias, Secretario de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Medellín, finalmente un mensaje para que la gente participe de estas fiestas de la Feria de las Flores, cuyo lanzamiento se hace esta noche. Octavio, lo primero es vacunémonos, no hay excusa para que no nos vacunemos a las personas mayores de 25 años, a los jóvenes de 18 años de los corregimientos ya lo pueden hacer. Tenemos dispuestos puntos de vacunación también en algunos lugares desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, como en el Parque del Poblado, para que nuestros jóvenes accedan y ese es el propósito fundamental para la reactivación económica a largo plazo. Bioseguridad y vacunación. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Y felices fiestas.